Y a excepción de un diputado de Arena que se mostró a favor de la delincuencia, la mayoría de parlamentarios votaron por dar continuidad a las medidas extraordinarias de seguridad. Tras varias horas de discusión, en la sesión plenaria de este jueves se aprobó la prórroga para las medidas extraordinarias. Con 77 votos a favor, uno en contra, se da por aprobado el dictamen número 38 de la Comisión de Seguridad Pública. Johnny Wright Sol fue el único diputado de Arena que votó en contra de la prórroga. A pesar de las extensas observaciones, los demás parlamentarios de Arena votaron a favor del decreto. Las demás fracciones políticas también dieron respaldo a las acciones que ejecutan las autoridades de seguridad para combatir el crimen y a las estructuras terroristas. Es un mensaje claro, es una decisión política clara, que en esta cruzada contra el crimen, contra la extorsión, y en esta cruzada por llevarle mayor seguridad a nuestra familia y a nuestras comunidades, tiene que ver con una acción unida del Estado. Este es el mensaje que tenemos que enviarle al país en un tema de tanta trascendencia y de tanta preocupación de la familia salvadora. Tenemos que estar juntos, porque solo si estamos juntos vamos a ser capaces de derrotar la estructura criminal. La extensión del decreto da paso a que las medidas se continúen ejecutando hasta el mes de abril del año 2018. Satisfecho con el resultado, el director de la Policía Nacional Civil reaccionó ante la insistencia de diputados de Arena, que aseguraron que los resultados presentados por la institución no tienen relación directa con las medidas extraordinarias. El hecho de que haya un corte de la directriz estratégica de las pandillas hacia las estructuras que están afuera nos ha permitido ser más efectivo en la búsqueda y localización de estos individuos afuera. ¿Por qué? Porque no han logrado, a través de su comunicación con la interioridad de los centros penales, articular estrategias delictivas únicas en los territorios. Y en el ámbito de la presencia territorial, que ha sido también muy exitosa, nos ha permitido que las fuerzas de intervención y recuperación territorial, la fuerza especializada, El Salvador, FES, Fuerza Especializada de Reacción, y otras unidades operativas tengan una mayor capacidad de ubicación y de golpear a esas estructuras en los territorios. El vicepresidente también reconoció que si bien los resultados son favorables, hace falta avanzar más. Por ello exhortó a los legisladores a apoyar el financiamiento de estas estrategias. Necesitamos avanzar mucho más y profundizar mucho más. Y esperaríamos que podamos tener la aprobación también de un poco más de 7 millones para cerrar el año 2016 en materia de los distintos programas que están desarrollándose en el área de prevención y que ya con la comisión fuimos a constatar en varios municipios como Sonzonate, como Lourdes Colón, del impacto positivo que están teniendo en las comunidades para desmontar factores de violencia y llevar más y mejores oportunidades. Los diputados del PCN, Gana y FMLN aseguraron que seguirán apoyando las acciones que permitan llevar seguridad a las familias salvadoreñas y que darán sus votos para reforzar el financiamiento en materia de seguridad y prevención. Hay que apostarle también a la prevención. Hoy por eso Gana, y aquí hablo a nombre de Gana, vamos a apoyar ese refuerzo que se da de 7 millones. Y dentro del impuesto a las telecomunicaciones, nosotros también vamos a dejar un apartado importante para que pueda ser invertido en la prevención, sobre todo en menores de edad y en jóvenes que están en riesgo de caer a manos de las pandillas. Vamos también a dar nuestros votos para que esos, fíjense bien, son fondos que están recaudados desde diciembre. Fondos que vimos allá en el Oordes Colón y vimos en Sonzonate, así como los otros municipios priorizados y que están invirtiéndose en eso, que ya los están adeudando. Los están adeudando porque lo que tuvimos que haber aprobado en enero, ya estamos en febrero, y qué va a pasar con todos esos programas que se están echando a andar y que están dando resultados. Por eso es que vamos a aprobar esos 7.5, que no son nuevos impuestos, sino que es algo que está recaudado y que solo tiene que darse los votos para incluirlos dentro del presupuesto de redacción para que sean ejecutados. Esperan que con el trabajo legislativo se logre incrementar el bono a 300 dólares, haciendo un total de 1.200 dólares al año para cada elemento.